Estamos trabajando con la ministra Isolda Calcini y su equipo en la implementación de un nuevo programa que se llama Asistiré, que busca que todos los chicos y chicas estén en el aula, en la escuela, aprendiendo y estudiando. La deserción es un problema muy grave que tenemos en el país y que estamos afrontando de la manera de llegar a cada uno con una propuesta específica, ya sea con sus docentes, con sus directivos y también incluyendo la familia. ¿Qué cifras manejan ustedes desde el gobierno? Mire, las cifras son de, creo que ya conocidas por todos, prácticamente el 50% de los niños y las niñas de nuestro país no acaban sus estudios secundarios, en cada jurisdicción tiene sus particularidades, cada escuela tiene sus particularidades, pero así fuera unos puntos porcentuales más o menos, el desafío es inmenso, por eso estamos todos tratando de trabajar muy articuladamente para dar una respuesta, no de corto plazo, no coyuntural, no, digamos, respondiendo en un momento de política electoral o partidaria, sino de largo plazo, de construir el país que todos queremos. Claramente vemos que algunos desajustes en la propuesta educativa, algunas cuestiones que tienen que ver con el embarazo adolescente, que tienen que ver con algunas cuestiones de consumo problemático, pero eso varía, tal vez casi que escuela a escuela, entonces nosotros entendemos que no hay que dar una respuesta general a problemas particulares, o sea, obviamente hay que tener una estrategia general como ministerio y como país y una articulación, pero después hay que ser muy inteligente en llegar a cada chico y a cada chica con aquella propuesta que les es relevante para su vida y para su proyección.